La primera medida a adoptar por el socorrista, sea cual sea la tensión de la corriente, es evitar que él mismo sufra la descarga al ponerse en contacto con el mismo conductor o con la persona a la que se intenta ayudar. Para ello, el mejor remedio es cortar la corriente. Cuando la tensión sea baja y no podamos cortar la corriente, separaremos el conductor del cuerpo de la víctima con algún objeto aislante y suficientemente largo, a la vez que nosotros mismos nos hayamos aislado del suelo subiéndonos encima de un objeto aislante como una silla de madera o un cajón de refrescos. Una vez separada la víctima, avisaremos a los servicios de emergencia informándoles de lo sucedido y del estado del paciente. En caso de parada cardiorrespiratoria, se procedería a la reanimación. Recordemos. Cortar la corriente. En caso de que no sea posible y se trate de baja tensión, separaremos el conductor del cuerpo de la víctima con algún objeto aislante y suficientemente largo, a la vez que nosotros mismos nos hayamos aislado del suelo subiéndonos en algún material aislante. Avisar a los servicios de emergencia informándoles de lo sucedido y del estado del paciente. Si encontramos parada cardiorrespiratoria, procederemos a la maniobra de reanimación, alternando series de 30 masajes por dos insuflaciones profundas. ¡Gracias! ¡Gracias!